Capítulo 11. Navegar las mareas de la vida. Las mejores y más bellas cosas en el mundo no pueden verse, ni siquiera tocarse. Deben sentirse con el corazón. Helen Keller. La emprendedora había aprendido a navegar de niña. Le encantaba sentir el agua salada en su joven rostro y la sensación de libertad que invadía su espíritu en el ancho mar. Se preguntaba por qué había dejado de hacerlo. En aquel instante también pensaba en por qué había renunciado a muchas de las actividades que le habían proporcionado armonía. Y notó que, en este preciso momento, en un pequeño bote, deslistándose sobre las infinitas aguas del Océano Índico, se sentía verdaderamente despejada e intensamente viva. Nuestra cultura mide el éxito en función de cuánto dinero tenemos, la cantidad de logros que hemos alcanzado y la influencia que ejercemos. Sin embargo, pensaba la emprendedora, aunque tanto el guía como el señor Riley coinciden en señalar que estas victorias son importantes, me han animado a pensar en lo bueno que ha sido mi comportamiento en la vida, en función de otra serie de parámetros, por medio de mi conexión con mi poder natural y mi intimidad, con mi propia autenticidad, la vitalidad de mi entidad física y la dimensión de mi felicidad. Todo esto parece una manera mejor de evaluar el éxito, sentir que puedo realizar mis objetivos y, a la vez, estar en paz conmigo misma. La conferencia del guía y esos maravillosos días en esa isla virgen, con personas que todavía tienen tiempo para decir buenos días, para sonreír a los extraños y para demostrar una genuina calidez, continuaban inspirándola y provocando en ella cambios, tanto mínimos como de gran alcance, en la interpretación de la verdadera naturaleza de lo que ha de ser una vida productiva, próspera y gratificante. La emprendedora percibía que ahora tenía un comportamiento menos mecánico y más humano. Ya no estaba pendiente de todos sus dispositivos tecnológicos de una manera tan compulsiva. Nunca se había sentido tan creativa ni tan abierta a las milagrosas maravillas de la vida. Nunca se había sentido tan receptiva ante las bendiciones que la tierra nos ofrece cada día. Y nunca, al menos en lo que podía recordar, se había sentido tan agradecida, sí, más absolutamente satisfecha por absolutamente todo cuanto había experimentado. Sabía que los aspectos más duros de su vida la habían fortalecido y habían hecho que ahora fuera más perspicaz, interesante y sabia. Comenzaba a comprender que una vida fascinante y rica en matices deja muchas cicatrices. Se había prometido a sí misma que iba a aprovechar el desafío al que se enfrentaba con sus inversores para intensificar su coraje. El intento de absorción de los inversores sencillamente incrementó su nivel de implicación, defendiendo ese heroísmo natural que, según había aprendido, todos atesoramos en lo más profundo de nuestro ser, bajo esas capas de temor, inseguridad y limitación que vamos acumulando a medida que avanza nuestra vida. El comportamiento de esos socios indignos de confianza solo había servido para hacer de ella una persona mejor, más valiente y más íntegra. A menudo, un mal ejemplo nos enseña más sobre aquello en lo que deseamos convertirnos que uno bueno. Y en ese mundo de seres humanos encallecidos que han perdido la referencia de lo que realmente son, se había prometido a sí misma dedicar el resto de sus días a fomentar la excelencia, la adaptabilidad y la más absoluta bondad. Mientras la emprendedora y el artista navegaban en ese pequeño bote de madera en aguas tan transparentes como el cristal, esquivando a recifes de coral que, en caso de impacto contra ellos, podrían producir consecuencias graves, la mujer podía entrever la masa de tierra, en la que el señor Ragley le había propuesto que tuviera un picnic marítimo con su nuevo amor. También percibía que sentía cada vez mayor afecto por el hombre que estaba sentado a su lado. Aunque procedían de universos completamente distintos, la química que había entre ellos era innegable. Era como si dos galaxias hubieran entrado en colisión y, a pesar de que tenían formas de actuar muy diferentes, su compatibilidad era algo que no había experimentado nunca antes. Su madre le había dicho en cierta ocasión que, si tenía la suerte de enamorarse dos o tres veces en la vida, hiciera que las historias de esos amores fueran algo realmente importante. Las capacidades artísticas de su pareja eran algo que la intrigaba profundamente. Sus deseos de hacer algo grande por sí mismo la atraían. Su vocacional rudeza suponía para ello un reto. Su sentido del humor la divertía. Su manifiesta humanidad la internecía y sus ojos negros la volvían loca. Ha sido una buena idea, dijo el artista mientras la emprendedora ajustaba el aparejo del bote y manejaba diestramente el timón para esquivar unas bollas que habían dejado los pescadores por la mañana. Venir aquí, lejos de todo. Necesitaba hacer un alto en el aprendizaje. Me encanta todo lo que nos está contando el señor Riley y estoy aprendiendo muchas cosas nuevas sobre mí que no conocía. Menudo personaje, es un tesoro. Pero tengo la cabeza como un bombo. Deseaba dejar de pensar unas horas, pasar un buen rato y disfrutar de la vida. Para mí, estar aquí, contigo, es algo muy especial. Gracias, respondió sencillamente la emprendedora, cuyo pelo ondeaba el viento y cuyos centellantes ojos miraban fijamente el agua que se extendía frente a ella. No la había visto nunca tan feliz desde que la conocí en la conferencia, pensó para sí el artista y la rodeó con sus brazos. Ella aceptó el abrazo. Permaneció junto a él relajada mientras el bote pintado de colores chillones se adentraba en el océano. Después de un rato, la pequeña isla hacia la que se dirigían se perfiló en el horizonte. El personal del millonario nos ha preparado un picnic bastante bueno, comentó la emprendedora. ¿Qué tal si echamos el ancla en esa zona de aguas bajas y comemos en la parte de la playa de arena blanca? La isla parecía desierta. Solo había una bandada de gaviotas bien alimentadas, algunas de ellas con peces vivos colgando de sus agudos picos amarillos y una tortuga gigante que caminaba por la orilla como si fuera la reina del islote. Genial, afirmó el artista. Es un plan de coña, añadió, quitándose la camiseta y lasándose casi inconscientemente al agua. Juntos disfrutaron de una comida deliciosa, langostinos a la plancha con ensalada de mango acompañados por un gran trozo de queso pecorino que habían traído por avión desde Italia esa misma mañana y de postre una macedonia de sandía, piña y kiwi. Mientras saboreaban la comida y se relajaba en aquel santuario de pacífico aislamiento, la emprendedora habló de su deseo de lograr que su empresa llegara a tener fama mundial, dijo que su aspiración era constituir un verdadero emporio empresarial y, después, tal vez retirarse a un lugar como Ibiza. Habló también de su dolorosa infancia, rememorando desde la traumática separación de sus padres hasta la muerte violenta de su padre, al que adoraba, y de toda una serie de relaciones fallidas que hicieron que se centrara la mayor parte del tiempo en su trabajo y que, cuando no se dedicaba a él, sintiera una profunda soledad. Esas no fueron relaciones fallidas, reflexionó el artista, mientras tomaba un trozo de sandía. Te convirtieron en lo que ahora eres, ¿o no? Y me gusta mucho como eres, dijo con cariño. Es más, te quiero tal y como eres. Se inclinó hacia ella y la besó. ¿Por qué has tardado tanto en decir eso? Dijo, preguntó la emprendedora. No sé, durante mucho tiempo no he tenido demasiada confianza en mí mismo, confesó el artista, pero escuchar las palabras del guía en el seminario, encontrarte a ti, sentir esta conexión tan alucinante y compartir esta aventura contigo es una locura. No sé, todo esto ha hecho que crea más en mí. Supongo que me ha ayudado a recuperar la confianza en la vida. Poder volver a abrirme a alguien de nuevo es fabuloso. Debería pintar algo hoy, cuando regresemos. Creo que está a punto de suceder algo especial, estoy seguro. Claro que sí, debes hacerlo, le animó la emprendedora. Yo también tengo esa sensación, seguro que serás un pintor de éxito, conocido en todo el mundo. Y tras una larga pausa, añadió, yo también te quiero, por cierto. De repente, una música de hip hop a todo volumen interrumpió el romanticismo de ese momento que estaban compartiendo los dos nuevos miembros del club de las 5 de la mañana. En el agua podía verse una figura que se desplazaba a gran velocidad, zigzagueando y acelerando cada vez más. Pronto se pudo identificar al ruidoso e inesperado intruso, Stone Riley, a los mandos de una moto de agua tuneada y con un sombrero de copa sujeto por una cinta atada al mentón. Sí, sí, un sombrero de copa. De cerca se podían ver dos tibias y una calavera en él, el emblema de la bandera pirata. El millonario llegó enseguida a la playa donde estaban los dos enamorados y empezó a engullir una abundante ración de langostinos y mango y a devorar varias piezas de fruta. Con igual celeridad estrechó las manos de la emprendedora y el artista. Este hombre era un verdadero excéntrico y una gran persona. Los dos se miraron mientras contemplaban la escena que habían montado el millonario. Bueno, sacudieron la cabeza, batieron palmas y empezaron a reír a carcajadas. ¡Chavales! Gritó el magnate con un tono de voz más alto que el penetrante sonido de la música mientras la moto encendida se mecía en el agua cerca de la orilla. ¡O se echaba de menos! Dijo aún con comida en la boca. Sin esperar respuesta subió aún más el volumen y se puso a cantar acompañado de la música. Esta canción es la bomba, ¿no? Vociferó con la energía de una central eléctrica. ¡Es total! Respondió el artista. Los tres pasaron el resto de esa inolvidable tarde nadando, cantando, bailando y hablando. Por la noche, el millonario les ofreció una magnífica cena en su playa, iluminada con antorchas, faroles de color crema y lo que parecían miles de velas. Sobre una larga mesa de madera cubierta con refinados manteles había fuentes de todo tipo de manjares. El guía también asistió al banquete y conversó largamente con el millonario, mientras que algunos otros amigos del señor Riley se fueron incorporando a la reunión para tocar los bombos, compartir la magnífica comida y saborear exquisitos vinos. Incluso los asistentes del millonario, siempre tan profesionales y excepcionalmente hospitalarios, fueron invitados a la velada. Era algo irreal, algo realmente especial. Durante un instante, la emprendedora reflexionó sobre el encanto de esa noche y recordó una frase que tenía pegada en la puerta de la nevera familiar cuando era niña. Era de Dale Carnegie, el escritor de libros de autoayuda. Una de las cosas más trágicas que conozco de la naturaleza humana es que todos tendemos a posponer la vida. Todos soñamos con algún mágico jardín de rosas en el horizonte, en vez de disfrutar de las rosas que florecen hoy delante de nuestra ventana. La emprendedora sonrió para sí misma. No solo se había enamorado de un buen hombre, estaba empezando a experimentar una fecunda alegría de vivir. A las 5 de la mañana del día siguiente, el sonido de un helicóptero quebró la serenidad que solo se presenta a esa hora del día. La emprendedora y el artista esperaban en la playa. Como habían prometido al millonario, esperaban la siguiente elección, cogidos de la mano con fuerza, pero él no aparecía por ningún lado. Una de las integrantes del personal de servicio, vestida con una impecable camisa de color azul celeste, unas bermudas rojas y sandales de cuero, salió sigilosamente de la casa del magnate. Bonjour, dijo amablemente. El señor Riley me ha pedido que les acompañe a su helipuerto. Me ha dicho que tiene un gran regalo para ustedes, pero hemos de darnos prisa, hay poco tiempo. Los tres corrieron por la playa, subieron por un sendero bordeado por frondosos árboles, atravesaron un jardín en el que había carteles de madera, con frases de algunos famosos líderes, así como uno que rezaba, propiedad privada. Los intrusos se transformarán en abono. Finalmente salieron a una amplia pradera, donde les esperaba un helicóptero con los rotores encendidos, que brillaba bajo las primeras luces del alba. Dentro del aparato solo se veía un piloto. Llevaba gafas de aviador, una gorra de béisbol negra de viscera plana y un uniforme negro. Cuando los pasajeros subieron al helicóptero, el piloto permaneció en silencio, manipulando los controles y comprobando una detallada lista que llevaba sujeta en un viejo portapapeles, en cuya parte superior podía leerse la frase «elévate y brilla» para escapar de la miseria de la mediocridad. Debajo de la cita se veía una carita sonriente. «¡Buenos días!» Saludó animada la emprendedora el piloto. «¿Dónde está el señor Riley?» El piloto no contestó. Ajustó uno de los controles, giró un botón e hizo otra anotación en la lista de comprobación. «Buena suerte y que tenga un buen vuelo», dijo el asistente, mientras les ajustaba los cinturones y les colocaba a los dos invitados cascos con micrófonos sobre la cabeza. «¿A dónde demonios vamos?» preguntó el artista, que ya empezaba a estar enfadado. No hubo respuesta. La puerta se cerró con un ruidoso sordo y, a continuación, se bloqueó con un chasquido. El ruido del motor se hizo más intenso. «Brum, brum, brum!» Y el propulsor aumentó su frecuencia de giro. En una especie de trance imperturbable y con una actitud nada amable, el piloto empujó el mando de control y el helicóptero empezó a elevarse, De manera inesperada, el aparato se inclinó considerablemente hacia un lado y descendió bruscamente, aunque tras una sacudida volvió a elevarse. «¡Maldita sea!» gritó el artista. «Este piloto es un inútil total. Lo odio». «Tranquilo. Toma aire. Todo irá bien», dijo la emprendedora, manteniendo la calma para intentar serenarlo. Ella parecía relajada y segura. Mantenía por completo el control. Su entrenamiento matinal parecía funcionar. Se acercó al artista estrechándolo contra ella. «Estoy aquí. Estamos seguros. Todo irá bien». Poco después, el helicóptero surcaba los cielos equilibrado, estable y con elegancia. El silencioso piloto observaba a los lectores de medición y jugueteaba con los controles, aparentemente ajeno al hecho de que llevaba dos pasajeros. «Ese reloj me suena de algo», observó el artista al ver el enorme aparato que el piloto llevaba en la muñeca. «Es el mismo que Stone llevaba en la presentación del guía». «Esto es de locos», dijo el pintor con voz temblorosa. Estaba sudando como un oso polar en una ola de calor. «Controla tus mañanas. Impulsa tu vida». Se escuchó canturrear desde la parte delantera del helicóptero. «¿Qué hay, chavales? ¿Contentos de ser miembros del club de las cinco de la mañana al comienzo de esta jornada?» Preguntó la voz con tono ronco. «Ay, muchachos, muchachos, os encantará la sorpresa que os espera. Otro país para otra lección sobre la rutina matinal de los líderes que alcanzan la categoría de leyenda, los genios de la creación y los grandes hombres y mujeres que cambian el mundo». El piloto giró bruscamente la cabeza y se quitó las gafas con un movimiento rápido. Después dejó escapar un considerable eructo. Era el millonario. «¿Qué tal, gente? No era mi intención asustar a dos seres humanos tan excepcionales como vosotros. Tengo licencia de piloto de helicópteros». «¿A que no lo imaginabais?» Dijo el señor Riley con cierto tono de disculpa. «Puede estar seguro», respondió el artista, aún aferrado a la emprendedora como un jugador a su última ficha. «Me la saqué hace años», continuó el millonario. «Los helicópteros son súper guapos». «Pero mis negocios no me han dejado practicar las horas de vuelo que antes solía aprovechar. Perdonadme por la torpeza en el despegue. Creo que necesito más práctica». «Bueno, pero ¿a dónde vamos?» Preguntó la emprendedora, mientras se acomodaba en el blando asiento de cuero. «A Agra», contestó lacónico el millonario. «¿Y eso qué significa?» Inquirió un tanto escéptico el artista. «¿Qué es Agra?» «Os estoy llevando de nuevo al aeropuerto», dijo el millonario. «Vamos a cambiar de lugar en esta aventura única que estamos viviendo». «¿Nos marchamos de Mauricio?» Se lamentó decepcionada la emprendedora, mientras sus pulseras colgaban de sus brazos y chocaban entre ellas. «¿Y qué hay de todo lo que todavía le queda por explicarnos?» Insistió el artista. «Aún no sabemos nada de la fórmula 2020». La que nos dijo que revolucionaría nuestras vidas. Nos explicó que era la base del método de las 5 de la mañana. «He estado esperando para saber de qué se trata», protestó el artista golpeándose una mano con el puño de la otra. «Y lo cierto es que realmente me encanta Mauricio. No esperaba tener que irme a otro lugar». «Yo también», reafirmó la emprendedora. «Pensaba que nos había prometido explicarnos con detalle las tácticas relativas a lo que hay que hacer después de levantarse a las 5 de la mañana. Y en la conferencia del guía me aseguró que me mostraría técnicas prácticas relacionadas con la productividad que me ayudarán a ampliar mi negocio y algunas técnicas clave para lograr una fortuna personal. Y mi chico y yo solo hemos tenido tiempo para hacer un picnic juntos. Que, por cierto, consiguió interrumpir con su música atronadora y su moto de agua tuneada. Nadie dijo nada durante un rato. Después, poco a poco, todos en el helicóptero comenzaron a reír nerviosamente. «Relajaos, muchachos», dijo alzando la voz el millonario. «Mi casa es vuestra casa». «Podéis volver a Mauricio siempre que queráis. Os enviaré los mismos conductores, la misma tripulación y el mismo avión. Y estoy seguro de que sentiréis el mismo afecto por mí y por mi excelente equipo. No hay problema. Encantado de ayudar siempre». Ajustó otro de los controles del aparato y añadió. «Un avión nos está esperando en la pista. Vosotros, mis queridos tortolitos, habéis sido unos discípulos formidables. Habéis asimilado con pasión las enseñanzas del guía. Os habéis levantado al alba todos los días. He asistido a todos vuestros progresos, así que hoy deseo haceros un gran regalo». «Un regalo», preguntó Dubitativo, el artista. «Bueno, lo cierto es que yo debería regresar a casa, a mi estudio, en breve. Tengo que plantear una reestructuración a fondo de mi trabajo y arreglar otros aspectos de mi vida, después de todo esto. Y yo tengo que volver pronto a ocuparme de mi empresa», dijo la emprendedora. Al decirlo, las arrugas de preocupación regresaron a su frente, aunque esta vez había menos que las que mostraba cuando se unió al club de las 5 de la mañana. «Todavía no, chavales. Tened paciencia. Todavía no», suplicó el magnate. «Ahora iremos a Agra. No tengo ni idea de dónde está eso», reconoció la emprendedora. «Agra está en la India», explicó el millonario. «Os voy a llevar a ver una de las 7 maravillas del mundo y a preparar la siguiente parte del método de las 5 de la mañana. Todo lo que habéis aprendido hasta ahora es la preparación de lo que viene a continuación». «Estad preparados, muchachos. Estamos listos para acceder a la información avanzada que ayuda a alcanzar un aumento exponencial de la productividad, un rendimiento máximo, unos niveles de liderazgo legendarios y un modelo de vida excelente que mejora el mundo». «Estad preparados para recibir la información más práctica que habéis recibido hasta ahora relativa a la rutina de la mañana de los triunfadores, los llamados a hacer historia. Lo mejor está todavía por venir». El millonario aterrizó el helicóptero con pericia cerca de un impoluto jet privado con los motores en marcha. A diferencia del primero, este avión era completamente negro. Pero igual que el que había llevado a los discípulos a Mauricio tenía el símbolo del club C-5M, estampado en la cola, en tono naranja. «En marcha, hacia la increíble India», exclamó el millonario con energía. «En marcha, pues», exclamaron la emprendedora y el artista. Una de las más valiosas experiencias de su extraordinaria aventura con Stone Riley, el excéntrico magnate, estaba a punto de comenzar. «Estoyling nel video» Gracias por ver el video.